¿Dónde te quedó algo de salsa? ¿Dónde? ¿Qué siento de esto? Nadie en general. Solo creí que sería divertido musicalizar su aventura. ¿Cuál es nuestra regla? El que escuche a través de la pared no me da derecho a participar. Exacto. No quería nada serio. Debo irme en seis semanas. Siempre tranquilo. Sin obsesión, Elin. Pero un mes y medio más tarde... No he visto a mi novia en siglos y estoy perdiendo la cabeza. Sexo telefónico. Lo más que puedas. Yo estoy arriba. ¿Cómo vas a estar arriba? Estamos en tu auto. Estamos en un avión. Esto no está funcionando. Yo prefiero el avión. Lo del auto ya está muy trillado. Aparecieron tan rápido que no supe qué hacer. Amor a distancia. Martes 21 de abril a las 9 de la noche en la Semana de las Bonitas. Canal 6. 42 años emocionándote.